Bienvenidos a una nueva edición de Prevenirlo está en tus manos. Les saluda Margin Pozo y el día de hoy estaremos hablando con la doctora María Luisa Paisin y es especialista en geriatría sobre seguridad y salud en las personas de la tercera edad frente a la pandemia. Doctora, gracias por acompañarnos. Un momento bastante difícil que estamos viviendo en el mundo, en Nicaragua y sobre todo un tema de sensibilización. El cuidado o el cuido de las personas de la tercera edad. Sabemos que en nuestros hogares muchas veces vivimos con los abuelitos, las abuelitas y en este sentido hay que tomar muchas medidas. Me gustaría empezar hablando en este momento o consultándoles o reforzando más bien las medidas de seguridad e higiene en estos momentos. Buenos días a todos. Gracias primeramente a Canal 14 por esta invitación, sobre todo por la preocupación que todavía nos agobia a nivel mundial y sobre todo en nuestro país Nicaragua en donde en esta última semana hemos presentado un incremento de casos en la curva posterior a finalizado Semana Santa que era lo que se deparaba ante tanta desborde de la población a lugares donde se aglomeraban, donde hubo mucha actividad, fiestas, entre otro tipo de cosas. Es importante siempre recalcar que tenemos que tener la prevención porque la prevención va a seguir haciendo la diferencia, sobre todo en los hogares en donde tenemos adultos mayores que a lo largo de más de un año que llevamos conviviendo con esta pandemia hemos visto que han sido los mayores afectados en donde ha dejado muerte alrededor del mundo miles de millones de personas fallecidas, sobre todo adultos mayores que han presentado factores de riesgo, enfermedades de base que han progresado a una complicación con el virus y que lamentablemente ha terminado en un desenlace fatal como la muerte. Seguimos insistiendo los médicos en prevenir, en hacer de que el adulto mayor utilice su mascarilla, salga necesariamente de casa si éste tiene alguna actividad importante que hacer, recordar el lavado de manos, el uso de alcohol gel y tratar de mantener un sano distanciamiento social. Yo entiendo que en la mayoría de hogares nicaragüenses la economía no es la misma, es como decían, he escuchado muchos comentarios que dicen que no todos estamos en el mismo barco y es cierto. Sin embargo, no podemos detenernos de trabajar, pero sí está en nuestras manos tener la conciencia y la responsabilidad social de cuidar al adulto mayor y de ayudar nosotros a prevenir y ayudar a que esta persona se contagie y que logre complicarse en su salud. Con esto de los casos, doctora, de las personas de la tercera edad, que han sido los más afectados a nivel mundial, tiene que ver con el sistema inmune, pero también hemos conocido otros casos que realmente me ha dado mucho gusto saber que salen de los hospitales recuperados y qué bonito, ¿verdad? Ojalá que todos pudiéramos tener esta oportunidad en esta vida. Pero todo esto se resume a cómo está nuestro sistema inmune. Bien, el virus, como yo siempre le he dicho a todos los grupos de edades, porque primeramente se tenía la teoría de que el adulto mayor era únicamente el que se complicaba y el que fallecía. Ese era el terror en el que todos vivíamos. Sin embargo, las nuevas cepas que han resurgido a lo largo del tiempo, a cómo ha venido mutando el virus, hemos visto de que no solo el adulto mayor, es decir, no te puedes confiar que porque no tengas, no seas hipertenso, que porque no seas diabético, que porque no tengas una cardiopatía y sea una persona relativamente joven, no te puedas complicar. He visto casos en lo personal de personas jóvenes de 32, 34 años que no han presentado ningún factor de riesgo que se han complicado y que han tenido que caer en ventilación mecánica. Entonces, ¿verdad? Ya cuando caes en ventilación mecánica, ya tu pronóstico de vida es otro, tu grado de complicación aumenta, ¿verdad? Y en este aspecto, el adulto mayor lo que hace es, no es que tenga que ver directamente con el sistema inmunológico, sino con las patologías, las enfermedades que vos presentás en tu antecedente. Si sos una persona de que sos hipertenso de muchos años, si sos diabético, y le sumas a esto de que en nuestro país el alto nivel de vida sedentaria que tenemos, la poca actividad física, esto hace de que una vez que el virus llega a tu cuerpo, debilita tu sistema inmunológico, por hablarlo en términos comunes y entendible a toda la población, y de que rápidamente prolifereza lo que es la famosa neumonía, ¿verdad? Y que te compliques. Una vez que caes en neumonía, muchos órganos se ven severamente afectados, lo que va a ocasionar una muerte. ¿Qué otras enfermedades crónicas atacan a los adultos mayores o presentan a los adultos mayores? Bien, tenemos, bueno, dentro de las más comunes, ¿verdad? Están lo que es las cardiopatías y la diabetes. Pero un factor muy importante y que a veces no se menciona tanto es la obesidad. Un paciente que es obeso, generalmente un paciente que tiene su metabolismo a desarrollar múltiples enfermedades, la obesidad es el centro, de hecho, para desarrollar diabetes, hipertensión, problemas circulatorios, problemas del hígado, problemas del páncreas, entre otro tipo de patologías, de que lo que va a hacer es que cualquier tipo de enfermedad que logres adquirir, te vaya a complicar con mayor facilidad. Así mismo el tabaquismo, así mismo el alcoholismo. Entonces, el COVID nos ha dejado una gran lección de vida en que tenemos que mejorar nuestros hábitos alimenticios y nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que un paciente que ha llevado un ritmo de vida relativamente sano, que practica sus horas de ejercicio, sus caminatas, que trata de llevar una alimentación balanceada, nutritiva, es un paciente que ante el virus su cuerpo logra enfrentarlo de mejor manera. No es que lo vaya a asimilar con facilidad porque se ha notado que en pacientes jóvenes que practican actividad física, los tres primeros días del virus lo bota, lo bota las fiebres, la debilidad, el cansancio, pero es un paciente que al tercer o cuarto día levanta. Todo lo contrario a lo que ocurre en el adulto mayor. En el adulto mayor el virus comienza de una manera silenciosa, le llamo yo, y prolifera rápidamente que cuando el adulto te dice me siento mal, tengo cansancio, siento disnea, no puedo respirar o presión en el pecho, es un paciente que tal vez ya lleva cinco, seis, siete días con el virus y cuando lo quiere atacar lamentablemente ya hay daño a órgano y es un paciente que lleva un mayor número avanzado en días de enfermedad. ¿Podría presentar síntomas más fuertes desde el primer día una persona mayor? Fíjate que en el adulto mayor lo he visto de manera contrario al joven porque en el joven te comienza con las fiebres que no ceden a los analgésicos, la debilidad y el malestar en general. En el adulto mayor comienza uno que otro día, los dos primeros días te puede comenzar con una leve fiebre, un malestar general, se detiene dos días y ahí es donde tiende a la confusión porque, por ejemplo, ahorita que estamos en esta semana de lluvia, mucha gente lo tiende a confundir, es que el clima te dicen, me afectó, ando con una rinitis o me dio una amigdalitis. Yo quiero insistir y recalcar de que en estos tiempos, a lo largo de un año que llevamos, lo primero de lo que debes de sospechar es de COVID-19 mientras no se demuestre lo contrario. Y tenés que atacar a esa persona con todo el tratamiento desde el primer día de enfermedad, tenés que sospechar del virus, tenés que mandar a hacer sus exámenes de laboratorio, sus estudios complementarios, hasta que demostres lo contrario, podés descartar el COVID-19. Mientras tanto, ¿podemos tener a esa persona igual, bueno, aislada y bajo supervisión? Eso es importante, ¿verdad? Tiene que tener la responsabilidad la persona de que presente cualquier síntoma respiratorio en estos momentos de aislarse. Porque recordemos de que la vía de transmisión del virus es a través de la boca, bueno, las manos primeramente, que es lo que todos manipulamos, la boca, la nariz y los ojos. Entonces, la persona que sienta un síntoma respiratorio en estos momentos debe de aislarse, debe de comenzar a tomarse su tratamiento o bien reportárselo de inmediato a su médico de cabecera. Perfecto, vamos a hacer una breve pausa comercial, doctora. Al regresar tendremos mucha más información para que usted se quede con nosotros. Seguimos hablando sobre seguridad y salud en las personas de la tercera edad frente a la pandemia con la doctora María Luisa Pais, quien es especialista en geriatría. Doctora, otro de los aspectos importantes acá en nuestro país es el diagnóstico. Cuando uno va al hospital, a muchos se les dice que es neumonía típica porque quizás no hay una prueba, ¿no? donde puedan corroborar que es COVID. En este sentido, ¿podríamos igual confundir en casa, usted mencionaba antes de la pausa comercial, todos los síntomas entre la COVID y la neumonía común que podría darnos en cualquier momento aunque no existiera una pandemia? Sí, bien. Muchas personas, ¿verdad? Se ha vivido también. Recordemos que el virus ha afectado la parte emocional. Entonces, entras en un periodo de negación. Muchas personas esperan, como hemos mencionado los síntomas, como tú me decías, muchas personas esperan de que el virus se presente con todos los síntomas presentados, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida del gusto, cuando no es así. Entonces, ahí es donde tiende a la confusión del diagnóstico porque hay personas, de acuerdo a tu sistema inmunológico o cómo tu cuerpo vaya a percibir el virus de que únicamente te presentan un síntoma. Uno o dos síntomas, sin embargo, es un COVID al examen de laboratorio o simplemente por sintomatología, ¿verdad? Y tenés que manejarlo como tal. He visto los casos de que hay personas que les han dicho, como mencionábamos anteriormente, de que es una neumonía atípica cuando sigue siendo un COVID. Recordemos de que al final el COVID es una neumonía. Hoy en día, una neumonía debe de ser tratada como COVID hasta de que tengamos el fin de esta pandemia. Todo problema respiratorio en estos momentos previo, ¿verdad? Hacerte, primeramente, si no te has hecho exámenes, tenés que sospechar del virus. Número dos, ponerte en contacto de inmediato con tu médico de referencia. No dejar de pasar tres, cuatro días, sino que inmediatamente comienzo a presentar síntomas. Debo de reportarlo a mi médico. Debo de comenzar el tratamiento. Debo de aislarme. Debo de utilizar todas las medidas higiénicas, autosanitarias en mi casa. Y, sobre todo, cada 72 horas, nosotros los médicos, ¿verdad?, estamos requiriendo de que la persona se haga sus exámenes de laboratorio y sus estudios complementarios. En este caso, si la persona requiere de un ATAC, o cada 72 horas estar haciendo una serie de exámenes de laboratorio para ver de esta manera cómo va la evolución del paciente. ¿El nivel de oxígeno? Porque quizás en casa tienen un oxímetro, por ejemplo, ¿cómo darnos cuenta que ya necesita hospitalización el paciente? Recordemos, ¿verdad?, de que la saturación de oxígeno en una persona normal que no presente ninguna enfermedad debe ser de 95 a 100. Toda persona en estos días que se encuentre por debajo del 93, del 90 al 93, es una persona que ya está entrando en algún nivel de hipoxia. Y tenés que tenerlo completamente vigilado. Por debajo del 93 o del 90, es una persona que ya requiere del suministro de oxígeno y es una persona de que o lo notificas de inmediato a tu médico o bien este moverlo a una unidad hospitalaria o a un centro de salud porque va a requerir de atención médica inmediata. Doctora, muchos pacientes o muchos familiares, quienes tienen en casa a un adulto mayor, a veces quieren atenderlos con algunos remedios caseros o quizás llaman a algún médico y están desde casa. Pero usted ha mencionado también el tema cuando ya llega la complicación, ¿no? Creo que, ¿cuál sería la recomendación en este sentido? ¿Desde el primer día que presente estos síntomas llamar al médico o visitar al médico? Bien, hay mucho, ¿verdad, temor? Porque sabes de que cuando llegas a dejar a tu familiar ante un síntoma respiratorio y que te dicen que tiene que quedar ingresado, esta persona no la mirás, no te comunicas con él, te estás recibiendo llamadas del hospital de cómo va la condición del paciente. Entonces, es un tema emocional al mismo tiempo de que estás cursando con el periodo de que tu familiar está dentro, es un tema muy duro. Por eso insistimos a la población de que cuiden al adulto mayor porque la persona que está en sala del adulto mayor se deprime. Hay mucha depresión. Estás viendo todo lo que está sucediendo con todas las personas que tenés. Yo le llamo vecinos de cama, ¿verdad? Entonces, personas que estás viendo que quizás estabas platicando con uno, tres, cuatro horas antes y de repente miras que esa persona está fallecida. Entonces, el tema emocional se está viendo severamente afectado. Sin embargo, el familiar debe de estar, no debe de esperar. Yo insisto en que no deben de esperar. Todos los síntomas de alarma que te voy a mencionar a continuación de un paciente que estás manejando en casa es que la persona te diga, obviamente, ¿verdad? Sentir una opresión en el pecho. Si lo estás monitoreando a través de, con lo que estás midiendo tu saturación de oxígeno, que yo sé que no todas las personas tienen la posibilidad de tener uno en casa. Si lo estás monitoreando y miras de que esa saturación está del 90 por debajo, inmediatamente movilizarlo a una unidad hospitalaria porque segurito ese paciente va a continuar descendiendo su saturación hasta que el paciente se te llegue hasta ahogar en cama, que ya se han visto muchísimos casos. De que ni el familiar quiere movilizar si le dice que no, ni el paciente lo quiere, ni su familia llegada lo quiere movilizar hasta que el paciente lamentablemente llega a fallecer en cama. Se han visto montones de casos. Entonces, la opresión de pecho, como te mencionaba, la dificultad para respirar, obviamente que la persona presente es sangrado por algunas partes de su cuerpo o que no ceda a la fiebre, que sucede muchísimo con el virus. Fiebre de 39, 40 grados, se le manda el analgésico, el antipirético y no cede. Entonces, tenés que llevarlo eventualmente una persona que te diga que no soporta, que tiene mucho dolor abdominal o un vómito o diarrea que no logres controlar en casa. Si uno de estos adultos mayores toma medicamento por alguna enfermedad crónica y no le afecta, igual seguir tratándose con la COVID, por ejemplo. Una pregunta muy importante esa que me acabas de realizar. El paciente que es crónico debe tomarse su tratamiento tal cual como siempre lo ha tenido estipulado. Sea diabético, sea hipertenso, presente alguna cardiopatía, deben de darle prioridad al medicamento y este alterno a tomarse todo el tratamiento indicado por neumonía por COVID. Yo siempre les doy la recomendación de hacer en una hoja su esquema de medicamento porque el tratamiento de COVID es bastante. Necesitas hacer un cumplimiento de hora estricta que te ha prescrito el médico, que te ha indicado el médico y seguir las recomendaciones al pie de la letra. Eso es parte fundamental de la recuperación en un paciente. Y quiero aprovechar también para decir yo entiendo de que cuando tenés este virus se quite el apetito completamente, el paciente únicamente está decaído, quiere estar en cama, pero parte del éxito del tratamiento es la alimentación y la hidratación al mismo tiempo. Entonces, ¿yo qué es lo que recomiendo? Que cada hora estén insistentemente tratando de darle su porción de frutita, su porción de comida al paciente, que aunque sea de poquito en poquito, pero es un paciente que le va ayudando a adquirir energía, ¿verdad? De todo lo perdido ante la fiebre, ante vómito, ante diarrea y todo lo debilitado por el virus. Y es un paciente que tenés que estarlo hidratando constantemente también. Ya vamos a seguir hablando sobre esto, doctora, el tema de la alimentación y de la parte emocional que es tan importante, ¿no? El acompañamiento de la familia, en temas de ánimo, en que estén cerca y que en ese momento no se sientan que están solitos o sobre todo la sensación, ¿no? De tanto el familiar como el paciente que uno podría fallecer. Así es. Vamos a seguir hablando más sobre esto luego de la pausa comercial. Seguimos conversando con la doctora María Luisa Pais, quien es especialista en geriatría sobre los adultos mayores en este contexto de pandemia. Doctora, usted mencionaba antes de la pausa comercial la alimentación y en algún momento igual se mencionó el estado de ánimo. ¿Qué es lo que usted recomienda a un paciente? Vamos a hacerlo en dos etapas o en dos fases. El paciente que todavía no ha presentado COVID y estamos igual dándole todas las vitaminas que necesita el cuerpo y el paciente que a lo mejor presenta COVID. ¿Cómo debe de ser esa alimentación? ¿Frutas? ¿Verduras? Bien, vamos a tomar lo primero del paciente que no ha presentado COVID en los adultos mayores. Es importante que los tengan, bueno, desde el año pasado he venido insistente con esto, siempre en el uso y en la toma de sus vitaminas C, ¿verdad? Siempre estarse tomando su vitamina C para reforzar todo lo que es parte de su sistema inmunológico y sobre todo en cobertura a los procesos respiratorios, a enfermedades respiratorias, sobre todo ahorita que ya estamos entrando en periodo de invierno en nuestro país en donde se van a desatar cualquier cantidad de enfermedades respiratorias. Número dos, es importante que al adulto mayor recordemos de que nada sustituye una buena alimentación y una buena hidratación. Entonces, yo siempre sugiero en las casas para todos aquellos ancianitos, ¿verdad? que ya tienen dificultad para deglutir, que ya están un poco recientes o reanuentes a tomarse los batidos o medicamentos y que están un poco anuentes a no querer estar comiendo. Entonces, que cada hora en pequeñas porciones les preparen un poquito de frutas, un poquito de pollito, un poquito de arroz, un poquito de frijoles. Es importante que los tengan siempre con su leche, ¿verdad? Y yo siempre les digo buscarle la manera. Recordemos de que el adulto mayor en su mayor parte vuelven a ser como bebés. Entonces, de la misma manera como atendés a un bebé tenés que atender a un adulto mayor. Siempre hacerle sus refrescos naturales con la menor porción de azúcar posible, entre más natural muchísimo mejor y cada cierto tiempo estarlo hidratando con suero. ¿Por qué con suero? Porque recordemos que esto trae electrolitos, sodio, potasio, calcio, sí, que esto les va a ayudar a ellos a sentirse un poco mejor y a poder tener su cuerpo hidratado ante cualquier episodio que se presente en el momento. En caso, mencionaba ahorita también cuando el paciente presenta la COVID o bien se está recuperando, es una etapa importante. Usted mencionaba que sin caso que no quiere comer, tratar no de hacer que coman porque el paciente queda bastante delgado, baja de peso por el tema de la pérdida de apetito, pero también el estado emocional, el acompañamiento, el hecho de que se sientan que no están solos en casa. Bien, yo siempre he dicho que un paciente que come es un paciente que se recupera rápido y lo más importante es atacarlo dentro de los tres primeros días cuando el virus está entrando en tu cuerpo, tanto en medicamento es el éxito como el acompañamiento con su alimentación. Todo aquel paciente que está con COVID, recordemos cómo hacían nuestros ancestros que te daban tu sopa de frijoles, he escuchado por ahí sopas de médulas, sopas sustancias de arrobo, sopas de gallina, entonces de la misma manera tenemos que hacerlo. Yo creo que los nicaragüenses nos caracterizamos mucho por hacer estas infusiones, cocimientos, entonces de esa misma manera tenés que darle a tu paciente que lo tenés ahí en casa aislado, cada hora tratar de estarle incentivando con ciertos alimentos que sabés que a él le gustan. Es importante recalcar de que el alimento debe de ser nutritivo, no debe de ser comida chatarra, porque lo que quiere es nutrir el cuerpo y ayudar a que esta persona se reponga rápidamente, entonces creo, ¿verdad?, de que una sopita de frijoles en aquel paciente que está con COVID, sopita de frijoles, sustancias, refrescos naturales, fruta, yogur, leche, cada hora para ayudarle a reponer rápidamente. Muchos de los adultos mayores igual a veces quieren andar, haciendo sus gestiones y no se quieren quedar en casa. Es un tema de sensibilización sobre todo para las familias y los jóvenes. ¿Cómo hacer no si estamos conviviendo con adultos mayores? ¿El uso de mascarilla debe de ser permanente en una casa? Bien, ahí, ¿verdad?, abordándote también un tema un poco de lo emocional que tratábamos, es un tema bastante complejo porque creo que nadie ha logrado subsistir más de un año encerrados completamente en casa. Creo que los nicaragüenses del año pasado para esta fecha fue cuando vivíamos ya el terror de que mirabas las calles incluso de Managua y de muchos departamentos vacías, todo mundo en casa, muchos trabajos se tuvieron que modificar, hacer un trabajo desde casa. Sin embargo, esto afecta tu parte emocional porque somos seres sociales de que tenemos que vivir en interacción constante y definitivamente se vieron afectados psicológicamente todo lo que era la parte del adulto mayor. Yo siempre les decía y siempre insisto en la familia actualmente de que ahora que ya tenés un poquito, un chance más de libertad, porque no es que el virus no esté latente y eso lo quiero dejar claro, de que el virus sigue latente de la misma manera en el país. Entonces, lo que tenés que hacer sí es tratar de adecuar, de ponerle su mascarilla al adulto mayor y poder sacarlo a caminar conversando con él, no dejarlo solo porque ¿qué pasaba? Muchos decían no puedo ver a mi abuelito o a mi mamá o a mi papá porque lo puedo contaminar, pero tampoco conversaban con él. Entonces, el adulto mayor se sentía abandonado, se sentía aislado. Entonces, yo siempre recalco de que el uso de mascarilla y tratando de mantener un sano distanciamiento, podés incentivar a esa persona, podés sacarlo a un lugar o a un espacio donde hay un aire libre, donde mire, es que no hay un grupo de personas que están aglomeradas, le pones su mascarilla, si todavía querés más protecciones, podés poner algún protector facial, alguna careta facial y sacarlo a dar su vuelta y conversando con él. Porque me miré en muchos casos también en el que la familia le ocultaban cierta información de lo que sucedía para evitar de que el paciente te cayera en una depresión, pero creo que hoy en día lo mejor es hablarlo con el adulto mayor, concientizar al adulto mayor, pero siempre y cuando estés con el acompañamiento con él, para que esta persona no se sienta ni abandonada ni se sienta aislada. En la prevención vas a marcar la diferencia. Uso de mascarilla constante, yo considero, por poner un ejemplo, en mi casa, a la fecha seguimos utilizando mascarilla dentro de casa, eso que solo vivimos tres personas, pero es en protección a los adultos mayores con los que yo vivo, sobre todo si soy una persona que anda en la calle, que ando viendo pacientes, entonces mi deber es protegerlo a ellos. Así es, doctora, muchas gracias por acompañarnos, realmente una información muy valiosa para todos los nicaragüenses. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la doctora María Luisa Pais, quien es especialista en geriatría, por acompañarnos el día de hoy en esta edición especial. Finalizamos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!